Verde Reynoso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Y para dimensionar el problema que ocurrió ayer, es que de 10 a 12 mil transporte de carga culan todos los días al puerto de Manzanillo. Imagina el tamaño de la acumulación de este problema. A las 5 de la tarde comenzó a avanzar el tráfico. Esto es casi 30 horas después del colapso que ocurrió el miércoles a las 14 con 47 minutos. A las 8 se comenzaron a desahogar algunas vialidades y fue hasta la medianoche que algunos trailers todavía esperaban ingresar al puerto de Manzanillo. Hoy ya por fin el puerto trabaja con normalidad. Antes de entrar al aire, Enrique, conversé con Jack Stelgómez, quien es líder transportista, y me decía que fue la onda tropical 14 la causante de las fallas de Internet en un sistema de banda ancha en la aduana. Y también justo mismo ayer, aparte de esta falla, hubo fallas en dos grúas, en dos terminales, lo que ocasionó este caos histórico, el primero en su historia de esta magnitud, Enrique. Caos histórico, como bien dices, Berta, muchísimas gracias. Muy buenos días.